¡Suscríbete al canal! Para Venezuela, opacidad total. No hubo ningún anuncio oficial de las autoridades venezolanas sobre la visita del fiscal a Venezuela, mientras que para Colombia la visita fue anunciada desde el 26 de mayo por un magistrado y luego ratificada el 31 de mayo por el presidente Gustavo Petro, la cual inició el 5 de junio en ese país. Y a lo que se refiere justamente provea en este análisis sobre lo que se ha anunciado hoy por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional es que el régimen de Nicolás Maduro no había anunciado que estaba previsto que el fiscal Karim Khan pudiera visitar a Venezuela luego de culminar su visita en Colombia. Vamos a escuchar la parte de las declaraciones que acaba de hacer el fiscal en sus últimas reuniones en el país vecino. El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejárselas a los jueces y a los fiscales. Todo el mundo debe tener una participación. Después de esta misión a Colombia y a Venezuela, cuando yo regrese, tengo unas reuniones con la sociedad civil. El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejárselas a los jueces. Cambiamos de tema y el presidente de Irán viajará la semana que viene a Venezuela, Nicaragua y Cuba para fortalecer las relaciones con estos países amigos en materia económica, política y científica. Visita oficial. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, comenzará el domingo una gira que lo llevará a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Teherán no detalló el programa de este primer viaje del mandatario a América Latina, un continente en el que busca nuevos apoyos en la escena internacional. Al frente de una importante delegación, Raisi buscará desarrollar la cooperación económica, política y científica con esos tres países amigos. En los últimos años, Irán reforzó en particular sus relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, que en febrero recibió al jefe diplomático de la República Islámica en Caracas. Ambos países productores de petróleo son objeto de sanciones estadounidenses que pesan sobre su economía y en junio de 2022 firmaron un acuerdo de cooperación a 20 años para fortalecer su alianza. La última visita de un presidente iraní a Cuba y Venezuela se remonta a 2016, cuando Hassan Rouhani estuvo allí antes de participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En 2007, su predecesor, Mahmoud Ahmadinejad, había sido recibido en Nicaragua. Y el Papa Francisco, de 86 años, ha sido operado de urgencia y bajo anestesia general este miércoles en Roma, según la información difundida por el Vaticano. Se trata de un riesgo de obstrucción intestinal, lo que habría afectado la salud del pontífice. Operación de urgencia El Papa Francisco se somete el miércoles a una intervención quirúrgica bajo anestesia general por un riesgo de obstrucción intestinal. El Vaticano informó que la cirugía es necesaria por la agravación de los síntomas presentados por el sumo pontífice a causa de una hernia incisional y que permanecerá varios días hospitalizado. Tras dirigir como cada semana la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano y saludar a los fieles a bordo del papamóvil, el pontífice argentino fue llevado bajo escolta policial al Hospital Gemelli, en Roma. El martes por la mañana, el Papa había tenido que pasar por el centro de salud para someterse a unos exámenes, pero el Vaticano no detalló su naturaleza. En julio de 2021, el obispo de Roma tuvo que ser hospitalizado unos 10 días en ese mismo hospital para someterse a una operación del colon, en la que se le extirpó una parte del mismo. Según dijo, sufrió secuelas de la anestesia. Y en su segundo día de juicio, el príncipe Enrique cargó contra un grupo de diarios británicos a los que acusa de pirateo telefónico a escala industrial, que según él le sirvió para obtener información ilegalmente. Segundo día del histórico testimonio del príncipe Enrique ante la justicia británica. El hijo menor de Carlos III cargó el miércoles contra un grupo de periódicos sensacionalistas, al que acusa de pirateo telefónico para obtener información ilegalmente. Enrique se había convertido el martes en el primer miembro de la familia real británica en declarar ante la justicia, desde Eduardo VII, que lo hizo en un caso por difamación en 1891, antes de convertirse en rey. El príncipe, dos actores de televisión y la exesposa de un cómico, acusan al grupo MGN, editor del diario Mirror y la revista Sandy People, entre otras publicaciones, de obtener información sobre ellos entre 1996 y 2011, mediante métodos ilegales que incluyen interceptar los mensajes de sus buzones de voz. El duque de Sácex afirmó el miércoles que el pirateo telefónico se produjo a escala industrial en al menos tres periódicos de la época y que eso está fuera de toda duda. Y agregó que si el tribunal no lo acepta, sentiría cierta injusticia. En México, el canciller Marcelo Ebrard anunció que renunciará a su cargo el próximo lunes para lanzar su candidatura presidencial apoyado por el partido oficialista Morena y así convertirse en el eventual sucesor del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien no puede optar a la reelección. Comienza la carrera por la presidencia de México. El canciller Marcelo Ebrard anunció el martes que renunciará a su cargo para contender por la candidatura del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional Morena. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. He resuelto también, y así se los transito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. Ebrard busca convertirse en el sucesor del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien según la ley mexicana no puede optar a la reelección. Con un propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana. El canciller es uno de los funcionarios clave del gabinete de López Obrador y con el que ha trabajado desde hace más de dos décadas. Formalizó su propuesta en momentos en que la competencia entre los aspirantes a la candidatura oficialista ha elevado su intensidad. Según diversas encuestas, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabeza las preferencias para convertirse en la candidata de Morena en los comicios presidenciales de junio de 2024, mientras que Ebrard ocupa el segundo lugar, seguido por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y del otro lado del mundo, equipos ucranianos y fuerzas de evacuación rusas rescataron a miles de civiles de las áreas inundadas tras la destrucción de la represa ubicada en una zona controlada por fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Continúan las evacuaciones tras la destrucción de la represa de Kajovka. Equipos ucranianos y fuerzas de evacuación rusas rescataron a miles de civiles de las áreas inundadas en una zona controlada por Rusia en el sur de Ucrania. Moscú y Kiev se culpan mutuamente del ataque a la víspera contra esta instalación estratégica, que alimenta a Crimea anexionada por Rusia en 2014 y se sitúa en la dirección de las tropas ucranianas hacia la reconquista de territorios ocupados. La ciudad de Kherson, bajo control ucraniano desde noviembre y ubicada a 70 kilómetros de la represa, se encontraba con las calles inundadas. En el centro, el agua llegaba hasta la cintura y cerca del río Dnieper, el nivel llegó a 5 metros. Estamos acostumbrados a los disparos, pero una catástrofe natural es una auténtica pesadilla, no me lo esperaba. Según Ucrania, el ataque a la represa tomada por Rusia en los albores de la guerra en febrero del año pasado fue un intento de Moscú de frenar la esperada ofensiva de Kiev. Rusia, por su parte, acusa a Ucrania de sabotaje deliberado. A la pausa, al regreso del resumen informativo o el resumen deportivo de esta hora con Francisco Rodríguez.